Ah, otro tema, escúchame, entiéndeme, todavía no se dan de cuenta ¿Por qué no hay entendimiento? ¿Por qué tantos sufrimientos? ¿Por qué tantas divisiones? ¿Por qué tiene que ser así? Why, why you gotta be like that? En el mundo en que vivimos nos sentimos ya perdidos ¿Por qué no encuentras su destino? Why, why you gotta be like that? Tanto sufrimiento, muchas situaciones Hay muchos seres humanos que no se fijan en lo que tienen No hay entendimiento, apresúrate, esquívate de la maldad que nos rodea No se enseña amor, ni unidad, la humilde en las caras De aquellos que se esconden, agarre por la frente No tengas miedo, al mundo oscuro, si eres puro Busca pa' lo tuyo, esto es bien sencillo Hay muchas palabras que cambian a la gente Oye, date cuenta de lo que dice Destruye corazones sin tener funciones La presión de la raza, somos todos iguales Fíjate, agarro al MC y digo 1, 2, 3 Porque yo me siento que estoy en zinc, zinc Má cabeza ¿Por qué no hay entendimiento? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tantas divisiones? ¿Por qué tiene que ser así? Why, why you gotta be like that? En el mundo en que vivimos, nos sentimos ya perdidos ¿Por qué no encuentran su destino? Why, why you gotta be like that? Hay tiempo pa' cambiar con tantas cosas que nos pasan Guerra, hambre, los joles en la calle El tecato que echas para el lado Ay, mi hermano, con tantas cosas que decir El poco tiempo que nos quedan positivamente con el go Yo le tiro yo a que abra tu mente Se pongan a pensar de lo que puede pasar Nunca es tarde pa' realizar tu meta Tirando contraseña, eso es, tú sabes quién es Tu movimiento, porque querer es poder No importa lo que digan Todavía queda la esperanza de unidos vencimos Así que grábate este mensaje Pa' que te llegue al corazón con mucho sazón Grábate este mensaje Pa' que te llegue al corazón con mucho sazón ¿Por qué no hay entendimiento? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tantas divisiones? ¿Por qué tiene que ser así? Why, why you gotta be like that? En el mundo en que vivimos Nos sentimos ya perdidos ¿Por qué no encuentras su destino? Why, why you gotta be like that? Why you gotta be like that? Why you gotta be like that? Con tantos sufrimientos Tenemos que estar unidos Why, why you gotta be like that? Why you gotta be like that? Why you gotta be like that? Yo, gratifica They just don't understand what's going on Wake up El que va en los ojos ¿Por qué no hay entendimiento? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tantas divisiones? ¿Por qué tiene que ser así? Why, why you gotta be like that? En el mundo en que vivimos Nos sentimos ya perdidos ¿Por qué no encuentras su destino? No, why, why you gotta be like that? Tú sabes cómo es Cacique How we've been now Desde los Nueva York Representando a Puerto Rico Al mundo entero Latino, vamos a unirnos Hey yo Juntate esta Juntate esta